Yo soy un vagabundo que ando por el mundo derrocheando amor Y hoy soy un mujerierno, pobre y muy sincero con el corazón Me gusta la farra, las mujeres buenas, vivir con amigos, vaciando botellas Me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda, y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda, y darle gusto a mis placeres Yo nunca he sido un santo, más tampoco un diablo Yo soy como soy, yo no le corro a nadie, nunca humillo a nadie Yo soy el que soy, me gustan las vidas, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres Escucharme a una buena banda, y darle gusto a mis placeres A mí me gusta la parranda, a mí me gustan las mujeres A mí me gustan las mujeres, escucharme a una buena banda, y darle gusto a mis placeres A mí me gustan las mujeres, así soy yo pues